Por segunda vez en la historia, un paraguayo se puso la camiseta del Municipal de Pérez Celedón. Fabián Ovejero cumplió una semana de entrenamientos con los guerreros. El delantero sumará en Costa Rica su quinta experiencia internacional. Este es mi quinto país que me está tocando salir también de mi país. Pienso también que la experiencia que puedo tener también la puedo trasladar al campo de juego. También mismo con los compañeros, tratar de siempre dar lo que me toque dar, lo que pueda sumar. Ovejero se convierte en una de las esperanzas del Municipal de Pérez Celedón para solventar los problemas de definición que arrastró en el clausura. La intención de jugar en la primera división de otro país siempre llama la atención. Y más sabiendo de que Costa Rica es un país muy bueno, un país conocido mundialmente como bueno. Eso fue lo que me sedujo y más también de que se habla muy bien de la mayoría de los equipos aquí. Y por sobre todo también yo estuve averiguando sobre el equipo y la verdad que solamente me comentaron cosas positivas. Y eso sedujo a mi familia y por sobre todo a mí para hoy en día estar aquí. El delantero tiene claro que su compatriota Lauro Casal dejó resultados importantes en su paso por los Guerreros del Sur en 2017. Es una muy linda presión la que me toca por el hecho de que Lauro tuvo muy buen campeonato aquí. Salió goleador, creo que también salió campeón, le fue muy bien. Y bueno, lo único que queda es tratar de asimilar lo que él hizo también, que es muy importante para la afición acá. Y eso queda siempre, los recuerdos van a quedar. Y tratar de por lo menos, tratar de copiar lo bueno que hizo él. Y también mi compatriota que salió goleador el torneo pasado como lo hizo Fernando Lesme también. Fabián Ovejero tiene 32 años.